Bueno, como habíamos dicho, hoy vamos a revisar la Punch Board 1.2.3 de We Are Memory Keepers. Vamos a abrir cuidadosamente esta precisura para ver cómo podemos utilizarla y qué proyectos podríamos hacer con ella, abriendo rápidamente, para que el video no sea eterno. Ahí está, uno, dos, tres, uno, esto es lo que trae, indicaciones. Y ahora vamos a ver cómo venimos. Bueno, con una mano es un poco difícil, me comprenderán, pero se hace lo que se puede. Si viene por aquí, aquí viene algo blanco, no. Viene un tipo sticker con los centímetros, con unas medidas de un centímetro. Ya vamos a ver de qué se trata, lo vamos a dejar ahí mientras. Viene otra cosita por aquí, que si no me equivoco es, claro, es como una cosa de instrucciones. En la que aparecen distintos proyectos que se pueden hacer con esta herramienta. Que maravilla. De eso se trata de un, dos, tres. Hace tres tipos de cosas, sobres, cajitas y rositas. Vamos a seguir abriendo. Cuesta un poco. Ahora ahí viene. Aquí la tenemos. Con ustedes, la un, dos, tres, punto board. Abrimos. Y empezamos a descubrir, porque esto viene en tallas como de ropa, XL, L, M, S. Debe tener algún significado. Esto es el punto y esta es la herramienta. Como la plegadera, la plegadora. Ahí se pone que va el papel, ¿cierto? Esto es lo que vamos a ir cortando. Y lo bueno de esto es que cada vez entra un papel de 30 por 30. Esto es lo que se usa en el scrap, porque se tiene un brazo extensible. Y lo que hace es que entre completo el papel y podamos hacer cajas o sobres de la medida que queramos. Está planeada para eso. Lo que a mí me gusta muchísimo. Maravilloso. Tomamos un poquito, la cerramos. Ponemos en su lugar la plegadora. Seguimos mirando. Ahí está la parte del troquel. Bueno, después les voy a mostrar. Hace tres tipos de troqueles. Eso. Justamente ahí tiene unas partecitas. Esa parte hace una redondadora de esquinas. Y esta otra parte hace otro corte. Que yo creo que se los voy a mostrar en otro video mientras está haciendo algún proyecto. Pero ahí arriba tiene dos tipos de corte. No enfoco jamás, pero dice Corner Flitter. Y Corner Rounder. Y ahí en medio del punch es el troquel que nos va a permitir hacer las pestañas. Por lo tanto, con la 123 Punchboard me estaría ahorrando la Envelope Punchboard y la Tab Punchboard. Son otras dos tablas de WebMemory Keeper. Estoy muy, muy feliz con esta adquisición y vamos a ver qué proyectos salen de aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Ya, chao. Chao. Chao, chao.